Y te has vivido en una isla Hace tiempo juntos, dotando sobre el mar Yo te he visto jugando con las olas Y la rena acaricia, yo sabía que te quería Y te traje dentro de mí Pero te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Yo te dejé marchar Soy una mujer Mi corazón se está desgarrando Por la ternura que se fue la que lo mató Mi pelo solo me aviento Yo canto fuerte y lento Canto sobre tus noches Canto sobre el sabor De la sal en tu piel Pero te dejé marchar Y las olas no te caerán a mí Pero yo te esperaré Aunque tú no volverás Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Yo te dejé marchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!